No, no es cierto, ¿cómo crees, Linda? Estamos viendo lo que va a suceder el día de hoy. Estoy escondiéndome, estoy escondiéndome, porque digo, seguro van a venir a atacar a este mostrecito. No, si ya vinieron a atacar. Mira, mira, mira ahí. Tómale nada más acá, tantito. Mira, mira. ¿Qué estás haciendo, Talina? Estoy comiendo la... Como que nadie se lo queja. Y no le importa si estamos al aire. Nadie la vio, ¿qué es lo bueno? ¿Qué creen? Talina tiene acceso ilimitado a esta cocina y a todas mis recetas, lo que ella quiera. ¿Y saben qué? Ustedes también, a mí me encanta compartir. Ya saben que yo no soy nada, nada... Tú pareces la cocina. Amarrada con los ingredientes. Imagínate que hagas un platillo y no lo quieras compartir. No, la verdad, no. Es como los actores. Tú te debes a tu público. Exactamente. A tus comensales. Mientras quieran comer mis postres, yo soy una persona muy compartida y muy feliz. Me encanta eso. Un favorcito, Juan. Te voy a pasar para allá la tabla, a ver si me puedes ayudar cortando en rebanadas sesgaditas. Sesgaditas, ok. Sí, por favor. Este está como muy grande. Dale, linda, nos trae sin ascuas, mija. Ya queremos, ya queremos. Ya quieren ver de qué se trata. Bueno, aquí les tengo dos opciones en la vida, la fácil y la no tan difícil. Ok, o sea... La ultra fácil y la nota bien. La ultra fácil de este tipo de recetas sería comprar una base de galleta ya hecha porque tenemos muy poco tiempo y queremos hacer algo con los niños en la tarde. ¿Cómo la compro? ¿Dónde la venden? ¿Cómo es el rollo? En todos los pasillos del supermercado donde tienen ingredientes para hacer pasteles, ahí hay de miles de opciones. Oye, ya te ahorras un buen... Una buena chandita. Por eso digo que cuando tienes niños, luego necesitas estas recetas que sean muy prácticas. Está padre. Tengo por aquí también la versión como un poquito más elaborada, sin llegar a ser compleja. La verdad es que mis recetas, ya lo saben, que son bastante sencillas. Fáciles y deliciosas, que es lo más importante. Retas prácticas con todo lo que tienes en casa y si no, que puedes encontrar en la tiendita de la esquina. Necesitamos galletas de vainilla, por favor. A mí me gusta agregarle siempre un poquito de nuez tostada. De una vez. Como que le da ese saborcito. De una avestruz. También, ¿qué creen? Me gusta ponerle, aunque ya las galletas están dulces, me gusta ponerle un poquitín de azúcar. ¿Esto saben por qué? Le da un crujientito a la galleta buenazo. Y por acá... ¿Canelita? Vamos a ponerle canelita. Mientras Juan corta las venenas, tú machacas las galletas. Yo voy a hacer la crema batida. La crema batida es esta crema que tiene un porcentaje más alto de grasa y cuando entra en contacto con el aire, sube y se esponja un poquitín. Entonces, es crema de leche o nata, crema para batir. Le ponemos... ¿Dónde está? Allá está. Ahora sí queda donde quedó la bolita, pero aquí está. Oye, ¿así va el seco? No está tan fácil, ¿eh? Puedes ponerle menos e irla moliendo de poco a poco, Charlie, por favor. Ah, mira, la parte de abajo sí se está así. Vamos. Miren, acá tengo mi cremita para batir. Tengo medio litro. Ustedes pueden tener un poquitito más, depende de qué tanta crema quieran. Con medio litro la arman. Le estoy poniendo un poco de canela. Le estoy poniendo aquí un concentrado de vainilla, que puede ser esencia de la que consiguen en casa normalmente. Y lo único que voy a hacer es batir la cremita. Haz un chorrido. Pues es que no jala, no jala. No se deja. Mira, cuando les pase así, que es algo que sucede muy comúnmente, lo que tenemos que hacer es crocear un poquito a veces las galletas como para ayudarle tantito a la licuadora. Yo por eso, por favor, voy a comprar la que ya viene en el superplaneta. ¿Estás de acuerdo? La que ya viene armada y ya, pues sí. No, 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 sí sale. Ustedes créanme, confíen, que sí sale. De a poquito a poquito. Y lo vamos vaciando por acá, porque también está padre enseñar bien. ¡Vame, ahí va! Ahí va, a ver. De a poquito a poquito, si quieres, apágale y la vuelves a mover. Y poco a poquito se va a ir moliendo toda la galleta. ¿Listo? Me voy a cruzar. Ya que tienes tus maravillosos platanitos, ayúdame, por favor, Juan. Vamos a batir la crema. ¿Ya vieron? Ayúdame, que yo te ayudaré. ¿Qué estamos haciendo? Este proceso de batir la crema, si ustedes no tienen una batidora eléctrica, lo pueden hacer a mano. De hecho, los invito a que lo hagan con un batidor de globo a mano. ¿Por qué? A mí, dígame con esta eléctrica. Un brazo musculoso, súper potente, súper agradable. A mí, déjamelo así, tranquilo. Cuando ya tienen... Ya te pusieron la de Rocky, ¿eh? Ya, vámonos. Cuando ya tienen sus galletas bien molidas, lo que van a hacer es que las van a mezclar con la mantequilla y un poquito de canela. Juan, voy a agregar azúcar glas. Poquito azúcar glas, porque nuestro pie va a tener bastante dulce de leche adentro. Entonces, no hay necesidad de endulzarlo demasiado, ¿ok? ¿Y vainilla no le pondrías un poquito o ya quedaría demasiado? Ya le pusimos vainilla y canela. Ah, ya tiene vainilla, ok. Perdón, perdón, perdón. Todo bien, todo bien. Ahí va, ¿eh? Miren, mientras Juan está batiendo la crema, yo voy a rellenar esta tartita con dulce de leche, plátanos, crema batida. Y ahí vas, ahí vas, ya está. Parece que cocina de solteros. Así me pasaba, ¿te acuerdas? Claro que está nueva la licuadora, amigos. Ya va, ya va. Pero mírame, ya se hizo polvo, ya vieron. Ya se hizo polvo, exacta bien. Este polvito, échalo aquí, mira aquí. Todavía tiene una galletita así. Quítasela, échale el polvito y lo mezclamos aquí con la mantequilla. Pruebala, pruebala, mi chavín. A ver. Para que vean cómo se hace esta base. Eso está muy bien. ¿Cómo va, cómo va mi cremita? Dale. Tu cremita va muy bien, porque se está inflando por el porcentaje de grasa en contacto con el frío y con las aspas de la batidora. Yo le voy a poner aquí el dulce de leche. Base de dulce de leche. Si ustedes no quieren que se les vaya a desmoldar o desmoronar su base, les recomiendo que con una brochita y con ayuda de chocolate fundido, pinten esta base de tarta. Si es cacerito el asunto, como para los niños y para todos, lo pueden hacer en una base como esta, que muchas veces se desmoldan un poquitín. Ah, mira, esa es la consistencia que querías, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esa la pones directamente aquí. Ahora, lo que yo voy a hacer, estas bases sí se quiebran, por eso les digo, si ustedes no quieren que se vaya a quebrar, con cuidadito y con amor, lo van a ir haciendo, las hacen ustedes mismos con la galleta. Entonces, una base de dulce de leche, un poco de crema para batir, le ponemos los plátanos, así, con ganitas por todas partes. Ah, mira, así me va a quedar, linda. Claro, se me va a quedar. Sí, lo probamos primero, a ver, yo lo pruebo. A ver, y por último, le ponen la crema ya batidita encima y listo. Vean más. Ahí pruebo, ahí pruebo, ahí pruebo. Mira cómo me está quedando, mi hija, ¿ya viste? ¿Cómo que no? ¡Qué rico, Charly! Ahí va. Mira, Cristian, para que te lo lleves a tu casa, ándale. Cámara, enséñales.